qué pasa pues ya lo soy Kili y estamos de vuelta con Vision Evil Yad 0 HD y así HD 0 o rematernizado estamos con Billy y lo dejamos aquí en el último episodio tenemos ya bueno ya sabemos dónde hay que ir se puede dar vueltas ya hemos localizado nuestro próximo objetivo y nuestro próximo sitio para abrir nueva puerta estamos localizados y las dos tatuas para ponerlo en la tatuada de arriba que hay una especie de peso romano peso no me acuerdo la bácula hay llamarlo en la tatuilla del mal y del bien tenemos un sitio de billy puede mover caja y hacer cosas vamos a ir por orden o por paso o como queráis llamarlo y vamos a ver si abrimos bastante hacemos cosas productivas en este sitio voy a dejar esto aquí aunque creo que aquí ya hay uno pero bueno lo voy a desechar porque seguramente estoy de munición fatal y me estoy dejando muchos zombies por el camino eh hay mucha munición y lo peor de jugar así es que luego se te olvida donde ha dejado a los zombies pero no queda otra que mirar mapa un segundín que me sitúe vale mirar aquí abajo tenemos la tatuilla esta donde está la tatuilla o la he cogido ah vale aquí aquí la tengo tirada vale aquí está la del mal perdón la del bien y aquí la del mal la del bien veía por ella en nada ya que está ahí al lado creo que mi amiga rebeca tiene alimentario un poco fucker así que voy a verlo en nada no voy con billy y ya está no hay ningún problema si lo tiene un poco colapsado voy a ir con billy en nada aunque esté ahí aunque esté ahí ella pero voy a ir con billy en nada me cojo ya este lo coloco ya en su sitio uff estoy de munición la verdad que estoy de munición muy mal me están dando mucho mal me dan armas pero de armas la munición escasea un poquito también que no tengo que gastarla así billy debería de ir con armas alijeras como la pintura porque hace mucho daño y rebeca debería de ir con armas un poquito más pesada porque ya se me dio daño como que no te reviento como que no porque estaba un poquito alejado estaba un poquito alejado vale eso por ahí ahora vamos a ver dónde está mi amiga rebeca o rebeca 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 y ya vamos a ir abriendo cuando abra esto voy a ir a otro lado que si no a acá ya que está está aquí afuera es que desde ahí no creo que vaya a salir nadie si sale alguien por mi cargo la verdad aquí había cucaracha de esa fea me parecía que otro tipo de bichos pero bueno vamos a cogerlo vale aquí está el lanzagranada que sinceramente no voy a coger nada porque estoy de espacio fatal esto se lo daré ahora a ella porque ella tiene la copeta buena es la que tiene más más carga la que le cae más cartucho y ya está digo lo suyo a rebeca es darle las armas más pesadas las que hagan más daño porque ya hace menos daño y a este ponerle pues la pistola porque pica bastante con la pistola cuando rebeca tiene que pegar siete te pega cuatro y que no nos queda ahí hay un ahorro considerado de munición voy a pasarle a mi amiga rebeca a toda la de esta todo perfecto y ahora mismo la munición que tengo me basta y no le paso esto porque no puedo pasarle no puedo darle la munición pero bueno lo que sería la munición de copeta vamos a abrir esto a ver que puerta se abre ahí iremos donde estaba ella que era la parte de arriba a ver creo que se abría el cuadro a ver si wow me falta algo más me falta una pieza y estará incoqueado no falla está incompleta que es cabrón pero bueno puedo dejarla ahí mientras no creo que pueda quitarle el ala a la otra estatua que pesa un poquito más voy a mirar por si acaso bien mira por si acaso podríamos que le pueda quitar el ala o algo no creo la verdad pero bueno no se ve que está incompleta la otra estatua bueno pues no pasa nada como tengo un sitio donde ir pues vamos para allá voy a llevarme voy a dejar la copeta voy a dejarme a Rebeca aquí a ver que cambio sin querer voy a dejar aquí a Rebeca a Rebeca 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 voy a cogerle la munición voy a cogerle la munición porque ya sabemos que tal se espupa voy a dejarle a ella la copeta y la osa y de y asa y asa voy a venir y cortámonos todos así que Rebeca se puede defender bastante bien y ya tengo yo hueco para coger lanzagranadas que me haría me vendría muy bien coger mi lanzagranadas ya sabrá esto vale combinar con esto vale CD7 perfecto venga o mejor no porque voy a ver si cojo para curarla a ella yo déjame ir ahora mismo lanzagranadas no creo que me vaya a servir para nada aquí arriba está esto de verdad me he llevado un cuchillo para pues cargarme a los cuervos porque los cuervos me gustaría cargarlo de la parte de afuera de aquí vamos a ver si puedo hacer algo si no tendrá que venir de Rebeca seguramente echame una mano a ver vamos a ver vamos a ver si no me arrepiento de esto no falla pues ya está era obvio era obvio cuando me cae mira la señorita Rebeca vamos a ir con ella pues eso a coger el objeto que hay debajo yo ya me echaba algo de que me iba a ser falta usar a los dos a la vez pero bueno por intentarlo tampoco no estaba ya muy ajo estaba cerca así que sin problema si no es el ala la llave de las instalaciones oh dios una joda en serio rebeca rebeca voy a joda en serio ah y no va a tocarme bueno tengo más armas uy encima tengo una copeta y no el sí ya no por el lanzagranada y me quedas de munición, sabéis ni idea de cómo va para matarlo ya me quedas tendría que haberle dado a ella ¿qué es lo que hacemos? ¿podré bajar por el lanzagranada? yo creo que pueda me va a tocar me va a tocar me va a tocar a cargar la partida ah, si puedo hostia, pues pues estoy follado sin munición vamos mismo me hubiera venido mejor haber bajado por el lanzagranado durante el tiempo ahora veo y ya y se la está violando hubiera hubiera acabado antes la verdad ¡Rebecca! ¿Estás bien? Sí, gracias con un beso ya hombre una cosa grave una cosa muy grave la del fuego vale puedo ir a la cocina vamos a llevarnos a Rebeca y voy a dejarme aquí a Billy voy a llevar a Rebeca y voy a dejarme aquí a Billy y voy a abrir todas las puertas del fuego que no son pocas por cierto a ver nada que hay abajo hay una es que hay varias venga vámonos vámonos abajo mientras más me lo piense peor tú Billy quédate aquí bachote quédate aquí luego ya vendré ya te usaré vaya vaya como no me acordaba que había tan poca munición ¿eh? ¿cómo estoy? vale no me acordaba no me acordaba no me acordaba que hubiera tan poca munición de primera también hay que gastar mucha yo creo que si recargo mira mira que gilipolle yo creo que si recargo si recargo y uso el lanzagranada para cargarmelo me ahorraré un montón de munición lo vamos a hacer voy a coger pego un corte vuelvo a cargar la partida lo hago todo y cuando ya me carguen 100 pies digamos para adelante que si no pensar el montón de munición que he hecho y como tengo la opción de cargada pues lo voy a hacer así que nos vemos nada porque va a ser un corte pero va a ser rapídico bueno ya estoy aquí o voy a grabar como me cargo el bicho no voy a hacer nada y he metido un pequeño cambio va a ser el cambio que me he traído me he traído la navaja para ahora limpiar la zona de al lado de cuervo porque me va a ser falta me he acordado que va a ser interesante hacerlo así que vamos a coger vamos a echar aquí esto vale voy a dejar así a Rebeca no voy a coger munición porque yo creo que con el lanzagradaba yo creo que tendré bastante aún así aún así voy a darle a mi amigo Jim, Billy todo la munición de pistola por si acaso por si acaso vale por si acaso vale eso por aquí vamos a cambiar a Billy vamos a subir esto yo creo que de todas maneras con el lanzagradaba me lo voy a reventar no me va a hacer falta vamos seguramente no me das cuenta de cambiar que tonto soy y vamos son cosas que bueno ya os digo teniendo la opción de poder cargar pues se carga y ahorra la bala porque ya sabéis que como estoy la bala es como vamos como para hacerlo es que si no si no es imposible porque es que tengo zombies por ahí muertos risa tengo zombies que me he dejado a lo largo porque que era necesario como ahora cojo yo y mi día de experiencia bala va a ser imposible y con la baja es muy complicado y estoy jugando en modo medio en modo normal no en modo fácil queramos no racicultar pues está ahí vamos si va si va si va si va a caer tío he tocado la poco como ven 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 que te venga en la boca ven vamos tú paseate si te va de igual paseate paseate vamos vamos wow hijo de puta pues se lo ha chupado venga ven que te pegue con la de con la de carnal algo rico ven puta te está pasando un poquito no guapetón pues al fin y al cabo oye en serio se va a chupar más disparos que antes no me lo puedo creer en serio en serio me está contando a mí esto bueno se ha chupado prácticamente se ha chupado porque no porque no lo ha dado bien dios mío pero bueno no se ha comido no se ha comido toda la munición de pistola dentro de lo que cabe no se ha comido toda la munición de pistola conmigo de verdad eh bueno esto lo vamos a desechar la copeta la vamos a desechar aquí y vamos a ver si me sale bien la jugada así no voy a morir eh vamos a ver si me sale bien la jugada la cerrada me lo llevo en la granada me lo llevo eh que se quede aquí ella porque lo otro va a ser un poco suicidio va a ser un poquito de suicidio pero bueno pero bueno que afuera hay para curarme así que vamos a ver porque aquí afuera hay cuervos y quiero quitarme los cuervos no se si los cuervos se spanean vale no se si los cuervos se spanean creo que hay 5 o 6 cuervos y si me los quito no hay más no se el caso que me hace falta quitar de ahí una caja para bajar abajo vale 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 se ve que no puedo quitarla yo soy pajarico yo soy pajarico pero en serio pero en serio pero si estoy muerto de verdad cuando pasan estas cosas me da un coraje vale estamos por culo vámonos aquí vale 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 quiero coger Entonces no puedo quitar de aquí esta No puedo agarrar la caja Si veo que tengo que bajar para abajo El ascensor Bueno, el montacarga Y de abajo empujarla Eso parece No me permite hacer otra cosa Tengo que romperla En un momento no dejarla para romper la caja Quería haberle dado la planta a Rebeca Para que se curara Y al final me ha salido Pero bueno Dentro del escape Bueno, vamos a coger Vamos a tirar Me llevo mejor la planta Vale Que me siga Llevo mejor la planta Y ahora la tiro En un sitio que yo creía Que estoy a salvo Para dejarla ahí Para Posteriormente Poder usarla Estamos aquí A llevarnos Otro para adelante O dejar aquí Cosa Que mejor me lo llevo Lo dejo mejor Al lado De Hay que Tengo aquí El Esto Y el otro Y porque lo de eso No tengo el pollator Para abrirlo Al corto Me lo llevo Esto Que pinta tiene Un agua Vale Un agua De agua Esto también me lo dejo aquí Porque ahora mismo Sinceramente Lo quería Vamos a coger Vamos a tirar Bueno Vamos a tirar Lo que sería El cuchillo Aunque No tirar Esto En realidad Lo que tendría Que tirar Es O dejarlo Al lado De un sitio Para guardar Elba roja Puñal El puñal Es que en realidad El puñal No me hace falta No se que encuentre Babosa Que al final Voy a encontrar Babosa Y esto Lanza granada Ahora mismo Mientras que no encuentre Munición De lanza granada Es tontería Voy a dejar aquí Ahora mismo Voy a dejar aquí Lanza granada Y vamos a llevarnos Aunque sea Esto Y el proyecto Por si me lo encuentro Porque será Algo Algo Clave Del pool Seguramente El proyecto En lanza granada Me lo dejo Ya mismo Porque Sinamente No voy a usarlo Vamos He gastado Y gastado Vamos No se ha podido comer Seis Seis tiros De lanza granada Es que se le ha comido El cabrón Y todo ha sido Porque seguramente He apuntado Como a la mierda Me acabo Le dan Toda la chola Pero bueno Pero bueno Yo soy así Algo que Que la cosa fácil Pues sea más complicada Vamos a ver Voy a poner aquí La tatua Esta La voy a poner Ya la dejo colocada Esto es por ahí Vamos a ir A guardar Y vamos a guardar Tal vez si lo voy a guardar Porque Por el tema De los cuervos Más que nada Vale Tema cuervos Y tema Oye No será un proyecto Lo que hay ahí al lado ¿Verdad? No Pensando que Lo que hay ahí Lo que hay aquí al lado Es un proyecto Aunque pedí una 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 Venga Encima Para no Para no arrepentir Me decidí a cargarlo Venga La moto ahí Porque Hace una sala de reuniones Yo creo que El proyecto Lo mismo Que mira Un poquito borracho Que pinta De entrar a su proyecto Ah vale No se está proyectando nada Entonces Tiene que haber Pero aquí Algún proyecto No hay nada Que pueda colocar Para proyectarlo Yo Bueno Vamos a tirar Entonces aquí La tarjeta Para proyectar No interesa La verdad Tenemos que ahora mismo La voy a tirar aquí Vale Todo eso ahí Y ahora vamos a seguir Vamos a usar Las llaves rojas Para ir abriendo cosas Hay que ir Abajo Ahí por ahí Ahí había un zombie Sí Ahí hay un zombie Vamos a irnos A la Ya dale a este Porque creo que está Un poquito Jorillada Bueno No es que Tiene más Prácticamente Más Potencia de fuego Vale 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 Voy a dejar a Rebecca ¿Qué es lo más lógico? ¿Qué es lo más lógico? Bueno Vamos a dejar Sin a Rebecca Ahora mismo Y vámonos Yo creo que con 15 balas En el cargador En el 9 Y arriesgo mucho Pero tengo Por lo menos Lo que es Ok Si queda aquí ella Y vámonos Hay que llevármela conmigo Y que dispare Va a gastar mucha munición Porque se van a ir a disparar Y Vamos a ver Creo que aquí lo que había Era Una puerta Con un rollo Ah no Pues había equivocado Por aquí no Lo peor que haya zombie Ah que te he quitado Uf Que he quitado la cueva De bocal Ya un menos mal Oh puta Y vienen Y vienen a por mí Como A verra paz Y nada ¿No? Hay nada Vale Está en el otro lado Y creo que En ese lado Vamos Creo que La puerta Que hay ahí Que está rojo Creo que Hay una puerta De Que tiene dibujada Una beta Una Una llave Un reloj Si vaya arriba Tiene un reloj Que hay cuando Arriba Encuentra El minutero Para el reloj Que hay arriba Y se abrirán Esa puerta Bueno Ahora tengo que abrir Las puertas Que tienen Una llama No una llama Como animal Sino una llama Como la llama Pasa que aquí Seguramente Haya un zombie Pero creo que Puedo torrearlo Porque hay un salón Y creo que puedo torrearlo Siempre que haya uno Claro Muy bien Hay uno Hay dos Hay uno Hay dos No me hace falta Munición Sin munición No voy a Voy a intentar Torearlo No sé si he intentado Usar la navaja Uh Parcipo Me viene de lujo Porque arriba Hay una puerta Que creo que tengo que abrir Encibiendo un candelabro Aquí hay para fabricar Aquí hay para fabricar Para fabricar Me la voy a llevar Me la llevo Porque aquí No hace nada Y los ambientes Lo voy a avistar Vamos Voy a pasar de ello Vamos a ver Estoy ahí Aquí hay gasolina Para intentar Llenar cipo Para hacer Conte molotov Tengo que ver Que posibilidades hay En el ala Izquierda No me acuerdo si es Este o este Pero sin el cateto Hay también gasolina Pero también hay Un zombie De su babosa Que no sé Si es que se quedan ahí O se van regenerando Aleatoriamente Y si no me ven Se van No lo sé No lo sé No lo sé No lo sé Que yo digo Que Lo suyo es fabricar Corta molotov Y amontonarlo Porque joder Este es un arma Leche Y hablando de armas Tengo corta molotov Encima Por si tengo que usarlo Porque es que prefiero Me prefiero usarlo Antes que ya me atiro Si tengo Tengo dos Y también tengo la navajilla Vamos a ver Es que no sé Hasta que punto No me acuerdo Que en el uno Si atacaba abajo Si atacaba a los pies De los zombies Podría tirarlo al suelo E intentar escapar No sé que te enganche No sé hasta que punto Será esto efectivo Pero en el caso Que Para cosas chungas Ya que he podido De esa semana Eso voy a coger Y a por el Aquí había un zombie Eso es verdad Este voy a intentar Este me lo tengo que quitar En medio Si lo sé Este me lo voy a quitar En medio Porque es que Me lo tengo que quitar En medio Para poder coger La consolida No lo maté ¿Verdad? Pero hombre Pero hombre A ver a tu cabrón Vamos Sigo a ser muerto Me ha dejado Fozzy Pero bueno Me va a venir bien Porque así puedo subir arriba Y abrir Y abrir otra puerta Vale Ocupa Es que no sé Debería de coger Y cuando pueda Probar la navaja En los zombies Porque si veo Que atacándolo al suelo Los tiro rápidamente Este hace mucho más daño Este va a ser Más efectivo Con la navaja Que Rebeca No puedo permitirme El lujo De perder Tanta vida La verdad No puedo permitirme El lujo De perder tanta vida Porque al igual Que casi a la bala Escasean Escasean La planta Mira Aquí hay Voy a cogerla Porque estoy fatal Voy a cogerla Porque Por eso cuando pueda Luego fuera de cámara Grabo Bueno Guardo Y luego fuera de cámara Cojo la navaja Y la pruebo A los zombies Creo que efectiva Con el Con Dándole los pies Pues mira Los zombies normales Me lo puedo quitar Para hacer la navaja Y aquí vengo Y la sala esta Estaba aquí Creo Sí, sí Aquí está Aquí está Es que Sí, aquí 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 Tenemos que Ya son muy raros Sería un corte Moloto Vale Ya me los cargo Ya que tengo el suelo Perfecto Antes de seguir por ahí Vamos a abrir aquí Creo Ya digo Creo que hay que usar El tipo En la vila Que hay aquí A ver lo que me encuentro aquí Algo en la otra Pude El tío Cabrón Si te estoy dando Desgraciado La va a levantar Ya está Y ya creo que hay Y ya creo que hay Munición para Pura De hecho De hecho La va a levantar Y ya creo que hay La va a levantar Y ya creo que hay Ya creo que hay Tengo que coger y poner una vela Ah bueno pues Que pone ahí Vaya hombre Bueno, voy a equiparme esto Y va Se ha tirado esto ahora mismo Hombre Fa poco No, pues vamos Espérate como estoy de munición Ah bueno, para abajo ¿Qué va a ser? ¿Aquí puedo tirarlo? Vale De verdad Tengo que probar Cuanto antes Lo de la navaja Porque es que estoy deprimido mucho Por un montón seguro Seguro no Segurísimo Vamos a ver El libro de... Es que pone el libro de Belén Ah, el libro de Belén La ala Ya... Por la ala Ya podemos ver Que al otro le va a faltar otra ala Y me va a hacer buscar más ala Y la madre que no pare Uff Uff Bueno, voy a dejarme aquí la gasolina Pero que la verdad La verdad tampoco tengo mucha Tengo mucha botella ¿Había algo? No Bueno, ahora vamos a hacer una cosilla Vamos a hacer una cosilla Vamos a hacer una cosilla Y va a ser la siguiente Va a ser la siguiente Mi amiga Rebeca está cerca del lanzagranada O yo... O yo me lo he fumado Me voy a ir a por el lanzagranada Vamos a ir a por el lanzagranada Vamos a ir a por el lanzagranada Vamos a ir a por el lanzagranadas Vamos a cogerla Vamos a... Vamos a llevar un tabili Para que cargue la munición Ya tenemos un espacio menos Que está... Que está ocupando Vamos a lanzagranada Y ya tenemos también la ala La podemos combinar y demás Y guardamos partida, ¿vale? Y ahora podemos que guarde Y voy a probar el tema Voy a probar el tema de... De la navaja Porque es que... Me tiene ya... A ver... Yo jugué Lo pasé Hace mucho tiempo Pero no recuerdo el tema de la munición Y yo recuerdo que... A ver... Yo recuerdo que estaba... Siempre... Cambiando de personaje Que a uno le ponía Almas más... Menos potentes Porque hace mucho más... Mucho más daño Quiero recordar que la navaja Vamos... Este Resident Evil tenía... Eh... Cosa que el otro no tenía Pero tiene por ejemplo De poder tirar objetos al suelo Y volver a por ellos Y quiero que la navaja Hacía pupa Porque Billy... Pues eso... Billy puede hacer pupa Pero no recuerdo... Hasta qué punto... Era esto efectivo La verdad Billy... Billy no está... Billy estaba... Vale... Billy está ahí Billy está ahí Pues como voy a guardar partida Pues ya son... Ya llevamos... Un buen cuartillo de horas Voy a guardar partida Voy a coger a Billy... Y voy a ver dónde está... Rebeca... Venga... Está fuertadillo... Pero como no voy a cenar con él... No voy a ir ni siquiera... Ni a ver lo que hay en esa... En ese salón... En esa habitación que vamos a ver... Que vamos a ver... Lo vamos a dejar para luego... Vamos a dejar para el próximo episodio... Para ver lo que hay en la próxima habitación... Vale... Proprice... Madafaka... Y vamos a guardar partida... Eh... Vamos a coger... Vamos a tirar esto... Vale... Vamos a cambiar a nuestra amiga... Rebeca... Eh... L... Vale... La amiga Rebeca va a coger y va a tirar cosas... Va a tirar ahora mismo esto... Va a coger la munición de lanzas ganadas... Vale... Oh... Podría haberlo hecho así... No me da cuenta... Pero bueno... Y esto... Y vamos a guardar partida... Pues llóvalos... Como estoy de... Espacio... No tengo espacio para nada... Vamos a dejar aquí en las ganadas... Y... Para guardar partida... Espero... Espero que me quede... Me quedamos... Me quedamos... A ver si no ve... Ya me caí... A coger... Perfecto... Nos dejamos aquí por hoy... Vale... Un fuerte like... Espero que no estén contando la serie... Aunque os lo veáis poquito... Y vamos a darle escala... A ver si nos hemos pasado rápido... Lo vamos a subir rápidamente... Y... Nada más... Ya sabéis que bueno... Eh... Gracias por haberlo visto... Compartilo... Un fuerte like... Sugiro y me decido... Y adoramos... Para... Para la próxima hora que nos veamos... Adiós... Y... 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 Un fuerte... 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 Un fuerte...